Hemos recibido de parte de la Corte una documentación que le habíamos pedido como prueba, que básicamente es una prueba que incrimina a Juan Carlos Maqueda porque era el responsable de la supervisión de la obra social durante todos estos años. Y resulta que la Corte de inmediato nos mandó la documentación, básicamente lo entregó a Maqueda, básicamente lo entregó a Maqueda. Caballero de Día La información posta Y el humor justo Ya estamos en comunicación con el diputado nacional Rodolfo Taylade. ¿Qué tal? Taylade aquí, Fernando Sibeira, todo el equipo de Caballero de Día te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Gracias. Bueno, ayer la atención estuvo centrada en el paso del ex ministro de Justicia Germán Garabano por la comisión. ¿Qué te pareció la exposición, lo que dijo allí Garabano? No, me parece que vino con un guión armado, preparado para decir algunas cosas y ocultar muchas otras. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Nuestra hipótesis de investigación en el tema 2x1 tiene que ver con que Hayton de Nolasco, que es la tercera jueza que le da el voto mayoritario a la posición de aplicar el 2x1 a los genocidas, cambió el voto. Es decir, ella venía con un criterio históricamente opuesto a concederle este tipo de beneficios a los represores. Y sin embargo, en el caso Muña, mayo del 2017, aparece firmando una sentencia de la Cámara que aplicaba este beneficio y lo que implicaba que Hayton había revertido años de un criterio jurídico muy consolidado. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, la hipótesis nuestra es que Hayton negoció su voto. El gobierno estaba necesitado de entregarle a un sector de su electorado, el sector militar, de seguridad, como quieran llamarlo, estas buenas noticias sobre descarcelaciones a represores. Y puso a negociar este tema a Pepino Rodríguez y Moña, José María Torello, con la Corte. En principio, el negociador de la Corte era Silvio Robles, de acuerdo a las crónicas de la época, justamente una crónica de Julio Blanco, de aquella época. Bueno, entonces, Hayton, ¿a cambio de qué cambia su voto? A cambio de continuar en la Corte luego de cumplidos los 75 años, es decir, en contra de lo que dice la Constitución. ¿Y cómo se instrumentaba esto? Hayton presentó, un año antes de cumplir 75, un amparo bastante clandestino. Y el gobierno contestó ese amparo diciendo que no podía ser, una furibunda respuesta, pero cinco días después el juez resuelve darle lugar al amparo de Hayton y permitirle continuar después de los 75 años declarando inconstitucional una norma de la Constitución. El gobierno que se había opuesto a esto, esa sentencia la dejó firme, es decir, consintió que Hayton siguiera. Y esa fue la prenda de cambio por la cual la jueza Hayton cambia su voto y acompaña el pedido de los genocidas. Bueno, este es el escenario en donde él declaró ayer Garabalo. Y el Ministerio de Justicia era el responsable de seguir ese juicio. Entonces, el juicio de Hayton contra el Estado, el amparo, etc. ¿Y qué pasó? El Ministerio de Justicia lo dejó firme, no apoyó la sentencia. Y sobre eso giró nuestro interrogatorio de ayer. Y la verdad que Garabalo nos vino a mentir en la cara, me parece, porque dijo que un tema tan central para la política en ese momento, y además un tema tan central para el gobierno de Macri, que no dejaba un día sin dejar de producir novedades judiciales, digamos. Eran las operaciones de todos los días. No había un día que no generaran en el frente judicial algunas noticias que el macrismo las usara en los medios. Entonces, con este panorama, que Germán Garabalo nos venga a decir que nunca habló del tema con Mauricio Macri, que nunca habló del tema con José Torello, con Rodríguez Simón, con nadie prácticamente. Fue una cuestión, según uno lo interpreta Garabalo, un abogado del Ministerio de Justicia, un abogado de la línea, que se llama Horacio Díez, fue el encargado de responder la demanda por su cuenta, de diseñar la estrategia. Nadie hablaba nada de este tema cuando resulta que estaba en juego un targo en la Corte Suprema. La verdad que es muy inverosímil todo, ¿no? Sí. Buen día, Taylá de Giselle de Persalda. Y también pregunta, bueno, puntualmente de Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Era mencionado recién y ayer Garabalo contestó al respecto, ¿no? Bueno, Garabalo dijo que efectivamente tuvo mucho trato con Rodríguez Simón, que lo sigue teniendo, dijo. Estando prófugo. A pesar de que está prófugo, sí, en principio no sería nada irregular que una persona mantenga aún en esa condición. Pero bueno, sobre todo porque hoy Garabalo no es... Claro, no tiene ningún cargo, claro. Claro, no tiene obligaciones. Pero, digamos que fue muy significativo que Garabalo no se refiriera en ningún momento a Rodríguez Simón como alguien decisivo en materia de política judicial. Digamos, era el ministro de Justicia Garabalo y Rodríguez Simón era el principal asesor de presidente en estos temas. De hecho, era el abogado del presidente en muchas cuestiones personales. Y Pepín Rodríguez Simón era, evidentemente, el tipo del gobierno que más interés tenía en diseñar una Corte Suprema a medida de Macri y que además fue el interlocutor con la Corte por decisión de Macri. ¿Cómo no va a estar enterado de que Halton quería seguir, de que había todo un despelote alrededor de este tema? Es una gran mentira todo esto. Lo que quieren tapar es que justamente lo que estamos investigando, nuestra hipótesis consolida cada vez más. Entonces, no podía venir Garabalo a decir yo hablé con Macri de este tema, hablé con Rodríguez Simón, hablé con Torrello, porque básicamente eso implicaba una confirmación de nuestra hipótesis de trabajo, de esta negociación furia por un fallo. Claro, ahí quiero hacer una aclaración, porque en un momento creo que fue la diputada Mara Brauer que le hace una pregunta en base a una nota del destape, del destape web donde hablaba de la cantidad infernal de comunicaciones que tenía Garabalo con Pepín Rodríguez Simón. Y él dijo, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Usted me espió? ¿De dónde sacó ese dato? ¿Qué sé yo? Y no, después acá lo escuché, Ari Lijalad, que fue el autor de la nota, diciendo que eso era una información que estaba en el expediente, que la propia oficina que ellos habían creado de escuchas había dado ese informe y estaba en el expediente, y de ahí salió la información que publicó Ari Lijalad. Nadie lo espió. ¿No? No, no, en torno a este tema también se produjo algún desafortunado movimiento del PRO. Cuando Mara le hace la pregunta a Garabano, y Garabano sale con esa respuesta, ¿de dónde sacudé? La coalición, perdón, el PRO, en la persona de Giroquiaro, respaldado por el bloque, pidió iniciar una denuncia penal para que se investigue, porque aparte Mara dijo, citó la fuente, citó el medio, después de que Garabano salió con esta respuesta, y desde el PRO pidieron hacer una denuncia penal para que se investigue esa situación, es decir, un periodista, o dos periodistas, porque fueron mis rajas y tijajas los que escribieron, eran dos periodistas dando cuenta de esto. Pasaron de defender las fuentes, porque hablaban de, como ya declararon varios periodistas, pasaron de defender las fuentes y la constitucionalidad de la privacidad de estas cosas, y qué sé yo, pedirle la denuncia penal a los periodistas por haber puesto eso. Totalmente. Después pedimos la palabra y dijimos exactamente 162 comunicaciones de Germán Garabano con Javier Rodríguez Simón, que están en el expediente de la doctora Servini, en la causa que Ingalo le inició a Macri, a Rodríguez Simón y compañía por extorsión, y que forman parte de un informe que elaboró la Dajudeco, que está en la causa, obviamente. 162 llamados de Garabano con Rodríguez Simón, dentro de miles y miles y miles de llamadas que fueron analizadas, digamos. Entonces, no, no, con eso neutralizamos cualquier pavada de estas, de hacer denuncias penales. Pero básicamente también acá hay que tener en cuenta... No, pero ahí, disculpame, pero tenés razón esa doble vara que marcás, ¿no? Porque la libertad de expresión vale, es el derecho inmaculado hasta que sea una información que los involucra a ellos. A partir de ahí, hace una denuncia penal. Con la periodista Silvana Boschi, que ayer declaró que es autora de un libro sobre los secretos de la Corte, en donde también se relata en un capítulo la cuestión del 2x1, de cómo operó Fabián Rodríguez Simón. A Fabián Boschi, ¿sabés lo que le preguntaron? Porque ya habían adelantado otra vez cuando presentamos el testigo, pedimos que sea convocada. López y la coalición cívica hablaron de empleada de Lorenzetti, ya descalificándola. Porque suponían que venía a declarar en contra de los intereses que ellos están representando acá. Y cuando estuvo ayer en la comisión, nosotros le preguntamos exclusivamente por su nota, por su investigación, por su libro, bueno, y con pleno respeto del resguardo de las fuentes. Y el planteo de la coalición cívica en la voz de Juan Manuel López, que evidentemente tiene un problema serio con el juicio político, está en lo desequilibra, anda los gritos todo el día. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Usted quiso ser contratada en la corte por María Burdín y no lo logró? Sí, efectivamente, me quisieron contratar desde la dirección de prensa de la corte. No hubo posibilidad de ingresar porque no tuve el acompañamiento de todos los ministros de la corte y por lo tanto ese ingreso se frustró. O sea, que también están, ¿me entendés? Un periodista en este caso porque había escrito algunas cosas vinculadas a la participación de Rodríguez Simón y del gobierno de Macri y la apuntaron, nuevamente la marcaron, no le dijeron al cagüeta de Oresetti porque tuvieron un poquito de reparo, pero ese es el planteo o la posición de Juntos por el Cambio. Como vos decís, efectivamente, una periodista es irreprochable si habla en contra nuestro, pero si habla en contra de ellos hay que denunciarla penalmente. Lo que pasa es que ahí también entiendo que hay como una estrategia defensiva porque acá se está viendo si eventualmente existe una negociación del Ejecutivo con el Poder Judicial y está solamente en el foco del juicio político el Poder Judicial. Lo que pasa es que si eso se confirma también abre una puerta a qué es lo que se tiene que investigar sobre el Ejecutivo negociando el fallo del 2x1 y ahí quería preguntarte puntualmente, porque en la jerarquía del Gabinete Macrista llegamos a Garabano en materia de citados en esta comisión. Pero si esto sucedió hay un Mauricio Macri que tiene también responsabilidad. No, por supuesto. Tiene la más absoluta responsabilidad. Es el responsable de estas decisiones y de esta estrategia que se adoptó. Ahora, lo que me parece que no podríamos tener buenas noticias es en la investigación de estos hechos porque ayer Garabano se ocupó frente a muchas preguntas que le hacíamos de decir, bueno, eso está siendo investigado o eso ya se investigó. En el caso del 2x1 en su momento hubo una denuncia y creo que la denuncia la hizo Marcelo Parrilli, el abogado, bueno, conocido, militante de derechos humanos. Hizo una denuncia contra Hyton por esta negociación. La investigó Marijuan. Marijuan pidió que se abriera una investigación que después terminó cerrándose. la Corte tiene un montón de denuncias penales cruzadas que se mandan a hacer entre ellos, la obra social, el tráfico de influencias en su momento contra Rosas, Gani Rosati, bueno, la misma esta cuestión del 2x1, pero en general han sido debidamente cerradas por los jueces que obviamente no van a andar pisándose las sotanas entre escuras, ¿no es cierto? Pero bueno, debería abrirse alguna investigación demasiado grave. Seguramente nosotros al final de nuestro trabajo, además de llevar adelante el dictamen, vamos a hacer alguna consideración respecto de que hace falta denunciar o investigar en profundidad todos estos hechos, por supuesto. Como última te pregunto, ¿cómo sigue ahora la Comisión de Juicio Político? ¿Dónde está previsto para las próximas sesiones? Bueno, el martes que viene va a haber una sesión me parece muy interesante porque vamos a empezar a investigar el caso Obra Social. La idea nuestra en un primer cronograma de trabajo era iniciar las audiencias con respecto a coparticipación, el paso de coparticipación y todo lo que se discutió en ese sentido. pero como vimos que nuestra investigación en la Comisión de Juicio Político está generando consecuencias bastante interesantes si no fueron perturbadoras en la Corte, decidimos avanzar con la obra social. Y me refiero a que hemos recibido de parte de la Corte una documentación que le habíamos pedido como prueba que básicamente es una prueba que incrimina a Juan Carlos Maqueda porque era el responsable de la supervisión de la obra social durante todos estos años. y resulta que la Corte de inmediato nos mandó la documentación básicamente lo entregó a Maqueda básicamente lo entregó a Maqueda porque vino en la documentación que le pedimos vino un correo electrónico que le había mandado Maqueda a los otros tres ministros dando cuenta de que resignaba o renunciaba al rol de supervisor de la obra social y daba un relato de lo que había sido su gestión básicamente un reconocimiento de una irregularidad tras otra si uno lo compara con la acusación prácticamente está reconociendo cada uno de los puntos de acusación Maqueda en ese correo electrónico donde dice que hay irregularidades de todo tipo que hay de falcos y nunca hizo una denuncia penal de nada entonces todo esto generó me parece un movimiento muy significativo en la corte que nos llevó a tratar el tema de la obra social ahora de manera inminente porque está muy candente el tema así que vamos a ir con esa en esa línea de trabajo el martes que viene y creo que va a haber algunos testimonios muy importantes seguramente que vamos a estar definiendo hoy muy bien estaremos atentos a todo lo que ocurra Rodolfo Taylade diputado nacional del Frente de Todos miembro de la Comisión de Juicio Político en la Cámara Baja muchas gracias por estos minutos de nada Fernando un abrazo a todos hasta luego un país unido por la radio 107.3 nuestra radio de la Cámara Baja de la Cámara Baja de la Cámara Baja de la Cámara Baja Gracias.